Los Lirios, los Lirios, y que suene la banda, y que toquen los Lirios chiquita Como Solaina de las Carpas y Jano Cristiana Vamos, vamos, vamos Para todas aquellas mujeres enamoradas Que llenan mis ojos, carabal, como ella, la botella Así estamos finalizando Vamos, vamos, vamos Eso Si me vas a abandonar, piensa donde si te vas a dejar Eso Yo solo quiero que tú No te vas a decir, lo que Y es que lo canten, lo canten Y que si lo venden, no da Y que es tan luna que me detalle Tal vez esté aquí por terror, me pierdo un amor Y nos vamos a cantar todos juntos, a ver ¡Vamos! 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 ¡Que nos vemos! ¡Vamos! ¡Arriba que nos vemos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Nos vemos! No se asocian nada, parece que se cansaron Cristian. ¡Nos vemos! Entonces quiero ver las manos arriba. Quiero que sea el menopista en Quintana. Con todos los amigos de Quintana en el siguiente. ¡Más palmas bien arriba! ¡Más palmas bien arriba! ¡Más palmas bien arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Porque estamos transmitiendo por el pueblo toda la fiesta y Cristiano con todo el reje también. Vamos a seguir bailando esta canción desde entre ustedes. Y esto siempre sigue de esta manera. ¡Más palmas bien arriba! ¡Hacemos el trencito, vamos! ¡Hacemos el trencito, vamos! ¡Baila el reino del amor! ¡Suscríbete! ¡Y los mandeos de esa rima! ¡Qué pasará! ¡Suscríbete! ¡Ve a ser mi la noche! ¡Y al despertar ¡Ve a ir a saber! ¡Algún que nos conoce! ¡Ve a ser mi la noche! ¡A bailar, 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 bailar! ¡A bailar, bailar, bailar! ¡Ve a ser mi la noche! ¡Ve a ser mi la noche! ¡Me dicen que está junto el musgo! ¡Vamos al lincón grande! ¡Y vamos a subir al ritmo! ¡Pero quiero ver las manos bien arriba! ¡Pero que vamos a bailar esta bella gaita! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Ritmo de gaita! ¡Alegría! ¡Para que lo bailen todos los kijanos! ¡Vamos, vamos! ¡Las piernas del hospital así! ¡Eso es! ¡Vamos con tabla! ¡Para que lo bailen todos los amigos de San Luis también presentes! Pelejona La Cichita Campo Quijano Todos los seguidores de Correjo Vainamos, vainamos, vainamos Vainamos, vainamos Vámonos, vámonos Vámonos Ahí baja Chabelo Ahí baja Chabelo Sí, sí, sí Hacemos la guantita cartera Hacemos el pasito cartero A bailar como se bailan en los carnavales de mi Santa la Linda Y que sea eso como la cordiana ¡Ay! 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 Sí ¡Ay! Como la bella Correjo Vamos a ver la corita chiquita Vamos a ver la cinturita, la cabecita Los pesitos Que nadie se quiere sentar Vamos, vamos, mira Vamos Chabelo, vamos Chabelo Y nos vamos Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Que escuchan las palmas Que toda mi familia está inventando Las palmas Las palmas Arriba que nos vamos Arriba que nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Vamos, nos vamos Vamos, Chabelo Para que la baile Correjo Hacemos la guantita cartera Hacemos el pasito cartero chiquita Sí, 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 sí Para el barrio San Jorge Hacemos el pasito cartero chiquita Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Y nos vamos Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para todos ustedes Nos vamos Fuerte, 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 fuerte los aplausos Muchísimas gracias a todos ustedes Por este bonito recibimiento Para nosotros es un placer Estar compartiendo Estar compartiendo esta hermosa noche Junto a todos ustedes Junto al Intendente Cornel También